Voz de la Patria Grande Mercenarios franceses participaron en combates en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y del grupo nacionalista ucraniano Azov. Uno de ellos publicó una foto de la ejecución de tres prisioneros rusos baleados a quemarropa. Mientras, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia informa sobre la detención de un ciudadano ruso que estaba preparando un atentado en un hospital naval en Crimea. Se le incautó un artefacto explosivo improvisado cargado con clavos.